Eso es lo que se siente al ser una rana, Robin. Aprenderás a amar los estanques, los nenúfares, las ciénagas... Y a la princesa. Oh, ¿quieres dejar de hablar de la princesa? Tú no sabes que ni siquiera es verde. Bueno, compruébalo tú mismo, porque ahí viene. Es la joven más hermosa que jamás he visto. No es más que una princesa, Robin. Robin, te salvaré. ¿De veras es la princesa? Sí, claro que sí. Y mira, ahí viene su padre. Oh, por fin es tu cumpleaños, hija. Oh, estás muy bella esta mañana, mi querida Melora. Tiene toda la razón. ¿Qué llevas en las manos, hija? Una fonita, Blor. ¿Qué has dicho, querida? ¿Qué ha dicho? He dicho una fonita, Blor. No te entiendo, hija mía. Yo tampoco. Oh, no la entiende nadie. Ya te dije que la princesa estaba hechizada. Ah, sí. Nadie la entiende porque confunde el orden de las letras. El orden de las letras. Oh, qué triste. Repítelo otra vez, hija. Estoy aquí, entada, tensando, tranquila y raíndome esta fonita, Blor. Lo siento, hija, es sinuzqui. ¿Por qué no me enseñas esa bonita flor? Oh, es preciosa, preciosa. Óyeme, Melora. Acabo de anunciar oficialmente que vas a ser reina. Oh, quiero Rersaina. Cariño mío, si de mí dependiera, te dejaría Rersaina todo lo que quisieras. Aunque no sé lo que es. Ah, ojalá pudieras hablar como es debido. Me gustaría saber quién te ha hechizado. Ahí, a Aminela. ¿Cómo has dicho? Ahí, a Aminela. Ahí, a Aminela. Déjalo, Melora, querida. Dime, ¿has visto por ahí a tu tía Aminela? No. Bueno, no importa. Disfruta de la mañana, querida. Ah, por cierto, ¿sabes por qué la varita de una reina se llama Cetra? Porque todos los habitantes del reino trabajan y ella no. O algo parecido. Era muy gracioso cuando lo contó Father Stone. Sí.